Esta es la feria FA, creo que una de las ferias que más variedad tiene en lo que es coleccionables más que nada modernos Vengo y empiezo a ver todo el quilombo de cajas desarmando, armando, falta un ratito para que la FA explote Si te gusta lo que es pop, esponja super 7 también calamardo chicos y este lo tienen en 149 mil pesos Funko Pop de Alien Romulus de 49 mil pesos Reptil de Mortal Kombat en 240 mil pesos Capitán Spaulding de la Casa de los Mil Cuerpos en unos 95 mil pesos Itoom de los Simpsons Super 7 y este lo venden en 159 mil pesos Esto está buenísimo, Rita Repulsa de la línea o de la marca Super 7 de los Power Rangers y lo venden en 146 mil pesos No lo vi en ningún lado de la feria Lord Seth de los Power Rangers Super 7 y este lo tienen en 140 mil ¿Sabes que acá hay alguien que conozco hace más de 20 y pico de años? ¡Qué lindo verlos Fernandito! ¿Qué trajiste? De todo trajiste Sí, mostrame algo Yo te conozco de cuando vos no tenías barba Cuando no tenía barba, cuando tenía el pelo largo, cuando pesaba 20 kilos menos Yo estaba menos ancho también Sí Dejimos de todo A ver, mostrame algo ¿Quién es de Star Wars Vintage Collection? Decime cuál es la pieza de Star Wars Vintage Collection Una, ¿no? Porque son un montón Y los clones son los que más Acercate al clon Esto es lo que más se vende, digamos Estos clones son los que más salen Estos de acá también Eso como que es lo que más Sale Sí, es como el público, tanto los chicos como los grandes Claro Hasta un Darth Vader también ahí ¿Cuánto vale más o menos un Hot Toys en la Feria Fá? Más o menos Mirá vos, qué pregunta Qué buena pregunta Sí, no, pero tenés Iron Man y no te monto Por ejemplo, ¿cuál valdría 350 dólares? 350 dólares creo que está el Loki El Loki está 350 más o menos ¿Y cuánto vale ese Iron Man y no te molesta más? ¿Cuánto vale ese Iron Man, no? ¿Cuánto vale? Ah, mirá El Iron Man Diecast vale 350 dólares Es muy barato 350 dólares un Iron Man de Hot Toys Que suelen estar 500 dólares Bueno, y tenemos algo que también Muy barato Una cremita que es el Optimus Prime Este de acá Es el primer Masterpiece ¿Cuánto está ese? ¿Te acordás? Igual quedé muy sorprendido, chicos Con el valor de la figura de un Iron Man de Hot Toys Si querés comprar algo de lo que estamos mostrando Con los chicos de Logos Comics Y aquí hay un seguidor de Paraguay Que me acaba de saludar De Paraguay De Paraguay En Paraguay hay un montón de cosas también No, pero feriasino No hay ferias Pero en Paraguay entra todo legal Si, claro, claro, claro Y aparte encontrás acá figuras que no viste allá Bueno, recorré todo y en un rato me contás ¿Qué te parecía? Dale, perfecto Después de Puerto Local Dale, obvio Peplicas Premium de Dragon Ball Honda Van Presto Mirá lo que es esto Es gigante Este freezer está solamente 110 mil pesos Digo que algo original así puede estar como 400, 300 mil Tranquilamente Mirá lo que es este tamaño Hermoso Esto es hermoso Mirá que yo lo conocía como estatua Tamaño gigante Y este Un tamaño más mini Bien chiquito El Broly Venciendo, matando O derrotando al Goku Este Krilin está ¿Cuánto? 35 mil pesos O sea, me vuelvo loco Mirá lo que es este Krilin, loco O sea, es muy bueno 62 mil pesos No, el Goku chiquito no vale 62 mil pesos Este viene con todo este terrible diorama Acá, junto a Shenlong Me vuelvo loco, eh Este está a 60 lucas Más o menos Los chicos de DMR Toys Tienen todas estas hermosuras Estoy con Roberto González Así te encuentran acá Roberto ¿Cuánto vale? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás guardando ahí? ¿Figuritas? Guardo las figuritas Figuritas japonesas ¿Japonesas? Sí ¿Va a parar? Son literalmente japonesas Sí Más y 60 ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? La primera figurita de los 70 Cada una como unos 10 dólares Mirá la calidad No Mirá la calidad Nunca vi figuritas Serían trading cards ¿No? ¿Sabes qué me llamó mucho la atención a mí Roberto? Necesito ver esto 80 mil pesos nada más Nada más y nada menos Yo no soy experto de He-Man Pero en caja 80 mil Me parece un muy buen precio Sí Yo esto lo tuve de chico Está completo Completo Solo tiene reto una costilla Ah, ahí se ve Ahí se ve Da un recuerdo a mi infancia Muy bueno ¿Solo te encuentran en la FA? Sí Solo en la FA por la hora Si quieren algo de esto Que tiene él Que la verdad es una locura Trading cards japonesas De álbumes O cositas vintage en caja Vengan a la FA No les queda otra Guillermo De vimos que pasa Apareció en el video Del parque Rivadavia Acá justo Estaba apurado Yo hice un chiste En el video anterior Que quedó como que no quería hablar conmigo Nada que ver Guillermo Una masa Pero quedó como gracioso Estábamos hablando justamente Que le puse su humor Picante Que a veces tengo Pero es humor Y la gente Lo pueden seguir En tu canal Guillermo Exactamente Yo ya sé que haces Pero contaba ¿El canal que es? Sí, sí, en tu canal O sea Hoy en día Tenemos un contenido Bastante similar A esto Mostrar ferias de coleccionismo Y eso Con mi compañero Diego Manuel Zanarre Pero Normalmente empezamos Hace muchos años Haciendo radio Entonces Antes teníamos un contenido Que era con Entrevistados musicales Gente coleccionistas del mundo Porque era todo por Zoom Y haces video de ferias también En ferias estamos Sí Cuando podemos Vamos a crear algo ¿Qué te gustó Del stand que tengo yo? De todo lo que no es vos Esto es lo que yo digo Que la gente Tendría De los míos Amo Evil Dead Amo Evil Dead Sí, sí ¿Cuál de las tres viejas? ¿Cuál es la que más me gusta? La primera Diabólico Se llamó acá La que más me gustó Yo le tengo mucho cariño Más a Evil Dead 2 Que es más cómica Más cómica Claro Y después Todo lo que siguió Después también está muy bueno La serie Ash vs. Evil Dead Evil Dead Rises Me encantó Tienen otras de la serie También No se queden con la imagen Del anterior video Que fue un chiste Que algunos entendieron Que era mala onda Pero nada que ver Y te agradezco Por pasar por el stand No, por favor Siempre me gustó Mirá el colo Este además es El organizador De esta feria Tienes canal también Hay canal Hay feria Es empresario Bueno, sí Esto es un emprendimiento Igual La FA es un emprendimiento Es encontrar Todos los feriantes Sí, es un trabajo Es un trabajo Y además youtuber Bueno, haces videos en Youtube Youtube sos vos Pará, haces videos en Youtube Sí ¿Cómo es el canal? Dilexito ¿De qué se trata? Es de coleccionismo Pero sobre todo De figuras de acción Sí Y bueno, hago reseña de figuras Y también estoy armando maquetas Que son las que están acá Algún día me vas a invitar A mostrar tu colección Sí, por supuesto Mirá como le pongo De compromiso en cámara Eso también Dale, escuelo Yo te dije que sí Ya sé Ahora que estoy armando Te voy a insistir Estoy armando un museo Ya vi que lo tenés rearmadito Ahora no hay excusa Sí Ahora está lindo Estos son los de McFarlane Toys Están muy buenos Te soy sincero ¿Cuánto valen estos? Más o menos 65 mil pesos 65 mil pesos Lo tiene a muy buen precio ¿Y sabes qué me llama la atención de esto? Que están muy bien terminados Están muy bien pintados Las poses están geniales Esto me sorprende Porque esto va a quedar lindo Una vez sacado de la caja Y armado Y puesto como En la posición del cover ¿No? Otro modelo Más chiquito Del Hombre Araña De Spider-Man Que valen Los chiquitos valen 60 Todos 65 Y este 155 Este vale 155 mil pesos Se explota de gente Es difícil caminar por los pasillos Es difícil caminar por los pasillos Ah ya te saludé Este Se complica caminar un poquito Pero está bueno porque Lo que se encuentra acá es Mucha variedad de cosas Desde 3D Muy buenas copias Videojuegos Original Todo original Así que Es muy difícil No llevarte algo Es decir No encuentro nada Sí Siempre hay algo acá Y encontré acá A los chicos de Ips Coleccionables Pague su deuda Deudor Todo esto es de Juan Todo lo que ven acá Todo esto como Somos Ocho sillas Mesas Juan ya Este es Él es como el capo mafia De acá Este espacio Es como todo Él ¿Ve? ¿Ve? Se ve Todo esto de él O sea Ya es el capo mafia De este sector Acá tenés que pagar Peaje para entrar Los chicos de Conjuro Cosas raras Siempre tienen cosas raras Y no tan raras Tiene algo que a mí Me llamó mucho la atención Él es el encargado De tener estas hermosuras acá Este es Uno de las figuras De los openings El celuloide De los halcones galácticos Y había Tres instancias Yo pude comprar Una sola Ninguna venía Con el background El background sería el fondo Con el fondo Por supuesto Y tampoco viene Con el dúas Eso es un fragmento Del opening Es un fragmento Del opening Donde si ustedes lo ven Está la mano De cuando corre Pero como En el opening Se ve recortado Hasta acá Claro En este celuloide Estamos viendo Incluso más de lo que Se ve en el opening Porque en otro celuloide Está la mano Cuando sube Pero acá estamos viendo Casi Hasta un poco más Eh Nada Esta es mi Mi joyita De esta semana Junto Este es nuevo Este lo traje nuevo Tiene Aldebaran de Tauro Cuando le cortan el cuerno Y la lucha entre Krillin y Chaos Hermosísimo Este es nuevo también Eh El que vemos acá Este Que es Poseidón Cuando Seiya tiene la armadura De Sagitario Abrilo La verdad que Me encanta Te encuentran como Conjuro Cosas raras Conjuro Cosas raras Estas 120 mil Ojo No todo vale 120 mil Vas a tener variedad de precios Pero el nivel de detalle Que tiene esta impresión Que manejan ellos Es muy buena Y también esto es un lindo tamaño Como para Poner en una repisa O así Lo dejas Y lo pones en tu colección Hay que tener en cuenta algo Estas figuras que tienen Los chicos de Kenobi 3D Sprints Son precios exclusivamente Acá en la FA Si la compras fuera de la FA Posiblemente salgan un poquitito Más caros Figuras de Rambo De Brigadas del Desierto Y además Este no es el único que tienen Está 85 mil Pero si querés Más de Rambo Mirá lo que tienen acá Loco Es un montón de figuras Y mirá Si querés ver más Hay más ¿Quién lo tiene? Chicos de Retro Jugando Tienen todas estas maravillas Que son un montón Mirá Están acomodando todavía Si sos fan del anime Y te gustó Chainsaw Man También tenés Esta réplica Espectacular De Pochita Y ahí está Chainsaw Man No Figuras en bolsitas Que valen más o menos 40 mil pesos Pero acá Chicos Hay absolutamente De todo Acá tenemos figuras También de Sede Superman Tenemos figuras Del Doctor Strange Cada bolsita Me imagino Que en algún lado Tiene que tener precio Mirá Lo que es Este Este me encanta El Hulkbuster Va muy bien Y vale 120 mil pesos Acá encontré Un Hulk Ultra gigante Que se ve Que venía En un pack doble O al menos Acá lo venden juntos Y vale 100 mil pesos Y si mostramos Cosas raras En la FA Este anime Que es Una figura Vintage Vieja Yujin Algo así Yujin Algo así No me acuerdo Gaiga era Gaiga era Gaiga por ahí Mostrame Mostrame esto Cuanto está esta figura 150 cada una 150 mil pesos cada una Y mirá el estado Que lo tiene Los manuales Esto tiene 20 años O me estoy quedando corto Eh Si Fácil Si fácil Es una cosa Demasiado bien conservada Y si te gusta el anime De época O ya con sus años Muy bueno ¿Cómo lo consigue? El que viene a la FA Y si no Por afuera de la FA Y si no Tienes que buscar en Joku Toys Que nos pueden encontrar ¿Cómo? Repetímelo Joku Toys Joku 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 Toys Joku Toys Joku con J Ah con H Ah Oku Toys Ahí está Y si acá está el otro El villano Vendría a ser el rival Ajá Este es el Claro este era el héroe Y este sería el villano ¿Valen lo mismo más o menos? Lo mismo Lo mismo los dos Ok Si faltó la tarjetita Me la debes Me la debes Esta es una pieza Que por la colección Que me estuvo mostrando Acá el muchacho Yo dije Esta pieza Tiene que ir para él Se abre Exactamente igual Como se abrían Las Pandora Box Yo soy de Sagitario Encima Encima es de Sagitario Tiene las dos tiritas Para que justamente Se lo pueda colgar Cualquier My Cloth Las tiene sin abrir Y estos eran stickers Para que justamente Se peguen en la Memory Card De la Playstation 2 ¿Vos me estás diciendo Que esto me lo estás regalando? Esto es un regalo Para que vos completes Tu colección de My Clothes Que son hermosos Mirá Juli Hasta acá llega el video De la Feria FA hoy Así que me despido Con un abrazo del mono Fue un gran día Hermosísima La voy a poner junto Con Sagitario Los chicos de Ramsec Me regalaron este sticker Que me re gusta De tortugas Que es como un chivo O un guineo En realidad A Pixar Uggis Me llegó esto Me lo compré Me llegó hace unos meses Que lo pedí A uno de los stands Y la verdad Que me encantó El Usagi El Conejo Este Que hay como un montón De muñequitos De NECA De estos Y por último Esto fue un canje Que hice Más un poquito De plata Que es la edición Exclusiva De Comic Con De las Tortugas Ninja Que son las dibujadas Por Kevin Inksman Y Peter Lair Que fue el primer Opa Que fue el primer boceto Y encima Es genial la caja Que es el primer boceto El comienzo De absolutamente todo Es estos dos diseños Y NECA Los hizo posible Así que también Espectacular Gran día De la Feria FA No se la pierdan Van a encontrar Bucha de cosas Y también van a encontrar A mí vendiendo Así que Nos vemos la próxima No se la pierdan